Pues vamos a continuar con una nueva firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Caja Rural y AIM Perlinares. Nos acompaña su presidente Manuel González y también nos acompaña su gerente, amigo Constantino. Bien, decirles que este nuevo convenio se marca dentro de lo que es Rural Solidaria 2017, que se aprobó en diciembre del año 2016, y para nosotros es una satisfacción que por noveno año consecutivo podemos firmar con esta magnífica asociación. Para mí, como Linares, es un placer tener a mis dos amigos aquí y decirles que en la medida de lo posible la Fundación va a seguir colaborando con ellos, porque creo que están haciendo un trabajo encomiable que no hay nada más que verlo, cada vez que viene el responsable de la Fundación y ver el trabajo que está haciendo, cada vez que presenta una convocatoria siempre está el sí. Con lo cual, solo agradecerle a ellos su presencia, que cuenten con la Fundación. Proyecto básicamente de equipamiento, pero claro, esto hay que contextualizarlo en lo que es el área del servicio de atención temprana. Como sabéis, tenemos un CAI. Actualmente, todo lo que es atención temprana se ha regulado en los dos o tres últimos años de una manera que no había ocurrido en los últimos 40 años y para nosotros esto ha sido realmente un beneficio, porque ahora mismo casi podemos decir que es un derecho universal el derecho a una atención temprana en la medida que los niños puedan tener algún trastorno en su desarrollo o algún riesgo de padecerlo. En esta medida, hoy, ningún niño que tenga algún tipo de alteración susceptible de ser derivado del CAI va a dejar de estar en uno de ellos. Nosotros ahora mismo tenemos a 45 niños de 0 a 6 años en el CAI y, como sabéis, el CAI se compone de tres unidades. Una unidad de psicología, una unidad de logopedia y una de fisioterapia. En la de fisioterapia es precisamente donde hemos centrado un poco el proyecto que hemos presentado a la Fundación Queja Rural. Actualmente la fisioterapia la tenemos externalizada, la tenemos con una fisio fuera de lo que es la asociación y nuestra pretensión es traerla adentro porque esto favorece mucho la coordinación, favorece mucho el arraigo de las familias a la asociación, porque hay muchas familias que solo van a fisio y el hecho de no pasar por la asociación hace que se genere ahí una relación de ir al médico, simplemente. Entonces, habíamos pensado que podía ser una idea buena el montar nuestra propia sala de fisio y para ello solicitamos un proyecto de equipamiento, lo que son los equipos de una camilla, unas paralelas, es decir, todos los utensilios necesarios para una unidad de fisio. Y bueno, este ha sido el objeto de la solicitud y para lo que nos han dado los dineros. Queremos agradecer muchísimo, un año más, es decir, un año más, ahora que hemos remontado un poquito, pero es que cuando no habíamos, cuando estábamos ahí en plena crisis, la Fundación ha seguido apoyándonos y el hecho de no haber abandonado determinados proyectos necesarios, cuando quizás había muchas invitaciones a hacerlo, estos apoyos puntuales de la Fundación han hecho que persistamos y que hoy por hoy, bueno, pues podamos estar hablando de eso, de 50 niños en atención temprana de 0 a 6 años, de otros 25 entre 6 y 15 años y esto es gracias a estas aportaciones que han sostenido en un momento determinado pues el servicio de la asociación. Gracias a Patricio, gracias a la Fundación Caja Rural y esperemos vernos el próximo año aquí también. Muy bien.